El actor, productor y director Ramiro Daniel nos invita a la obra Pequis te lo dice todo, una puesta en escena del grupo de teatro Las Margaritas. En la obra ahí el personaje nos va a platicar un poquito de su vida, es una obra de comedia y es una oportunidad pues para reírse un poco de cositas con las que seguramente nos vamos a sentir identificados. Trata de una señora católica tradicional de ultraderecha, ella de Guadalajara, que un día decide hacerse youtuber y vemos su proceso como influencer hasta llegar hasta su decadencia también. Es una obra que critica pues muchos de los pensamientos que tenemos como calicienses, bueno que tienen algunas personas, no todas pero estamos familiarizados. Es un monólogo y la actriz no se la pueden perder en escena, que ella se llama Mari Godínez y en esta ocasión nos deleita y lo hace de una manera exquisita, de verdad que es imperdible su actuación. La obra tendrá dos funciones, este sábado 31 de agosto y el próximo 7 de septiembre a las 19 horas, en el Teatro Tercera Llamada, reservaciones al 322-237-8480 y más información en redes sociales, los encuentras como Margarita con sabor a pólvora. Para UDGTV Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Cecilia Fernández.